La empresa genética del este del municipio de Madruga cuenta en estos momentos con 225 hectáreas de forraje sin riego destinadas al consumo animal. El yacaret y el mulato 2 figuran entre las especies plantadas como fuente alimentaria, reportándose rendimientos aproximados a las 40 toneladas por hectárea. Para evitar el deterioro de las áreas y garantizar su existencia, aseguran las medidas agrotécnicas como la altura de corte, facilitándose así el rebrote. El plan de nosotros de este año para la campaña de seca que viene de 2017 son de 485 hectáreas y que ya las tenemos cumplidas en estos momentos y seguimos sembrando. Hoy la empresa ha logrado primero marcarnos en el plan de leche, hoy tenemos 430 mil litros por encima del plan. Alimentar con estabilidad la masa animal sin distinción de la época del año es una tarea asumida con responsabilidad por los ganaderos de la empresa genética del este, conscientes de que la carne y la leche empiezan en la hierba. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.